Hola amigos, presento canal Q36.5 España, canal dedicado a la marca italiana que se fabrica en Bolzano, ropa de ciclismo. Nuestro lema, visión extrema en equipación de ciclismo de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Cualquier cicloturismo, cualquier ciclista que quiera algo exclusivo, algo bueno, algo fabricado, con delicadeza, ¿vale? Este es vuestro canal y esa es vuestra marca. En este canal os estaré explicando cada producto, desde esta simple camiseta de algodón, ¿vale? Que incluso el algodón es agradable y tiene un porqué de este algodón, ¿vale? Hasta los culotes, todos los tipos diferentes de culotes largos de invierno, de primavera a verano. Ropa interior, camisetas, mallocs, chaquetas impermeables, guantes, sotocasco, todo. Todo, vídeo por vídeo, vídeo por cada producto. Disfrutad de la marca Q3.5 España y sobre todo estamos abiertos a cualquier sugerencia, de material, de por qué no hacéis de esta manera las cosas, siempre abiertos y siempre escuchando. Disfrutad de este canal y espero que os guste.